Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quienes habla Fernando Palomo. La afición se prepara ya para un gran partido. Argentina enfrenta a México. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Estos son los 11 titulares del albicelista. Así sale Argentina. En el arco estará Emiliano Martínez. El cuti Romero trabajará junto a Lisandro Martínez en defensa. Y arriba atacan con Julián Álvarez. Aquí presentamos la formación del seleccionado mexicano. Acá los 11 del 3. Ochoa estará a cargo de la portería. César Montes trabajará con Joan Vázquez en la defensa. Luis Romo saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. Ahí nomás se ve el peligro. Cristian Romero. Enzo. Avance Argentina en el ataque. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Cristian Romero. Cuti Romero. Ya no da más. No tolera la presión. A punto de perderla. Cristian Romero. Lisandro Martínez. Marcos Acuña. Cuti Romero. Ahora Rodrigo De Paul. Ese es Leo Messi. Va de vuelta la pelota atrás. Ahí está el primero. Bienvenido sea el primer gol del encuentro. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿no? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Se reanudó el partido. Veremos respuesta del equipo mexicano. Con el 9, Julián Lombardo. Edson Álvarez. Mete bien la pierna. Lionel Andrés Messi. Cuti Romero. Leo Messi. Enzo. Martínez. Ojo que la tiene Romero. Lisandro Martínez. Enzo Fernández. Argentina van, si puede ser peligroso. Era buen el ataque, pero se suma. Supera bien la marca. Y está para el empate. Viene el arquero, Iniza. El córner que llega al área Saca la pelota para alejar el peligro Corta bien y recupera El chaquito Jiménez Se viene Lozano y hay peligro Gol, gol Grite el Aromán que fue gol de México Empatando el partido Está más vivo que nunca Bueno señores vamos a repasar otra vez este Contragolpe que Fue el preludio De una gran mutación Mira Fernando este si que no tuvo piedad ninguna Con sus rivales El arquero la vio pasar porque ese apelote Iba a una velocidad impresionante Y la pizarra Por ahora 1 a 1 Cristian Romero Enzo Nahuel Molina Enzo Fernández Cuti Romero Lisandra Martínez Ojo que la tiene Romero Martínez Se preparan los pateadores argentinos Tiro libre Ahora juega Garnetjo Nahuel Molina Nahuel Molina Aquí está Inzo Fernández Lo tiene Garnetjo Centro Messi Ahí levanta el balón Alejandro del área Sánchez Sánchez Ahí se le ve tocado Quizás tendría que pedir el cambio Sánchez Han perdido la chimbomba Nahuel Molina Julián Álvarez Ahí está Messi Este es bueno Bacilaria Julián Álvarez Sin problemas Esa pelota Edson Álvarez Ha dado todo Pero no puede poner en riesgo A su equipo Tiene que pedir el cambio Por la lesión Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió lo mejor Pero la ejecución No fue tal Pelota regalada por Argentina Bueno El partido Por ahora Dos a uno Curtis Romero Cristian Romero Nahuel Molina Buscan recuperarla Levanta la presión Esto tiene potencial Qué bien Qué bien lo que ha recuperado Marcos Acuña Acuña Sigue ganando terreno con la pelota Ahí tiene el empate Maravilloso El bloqueo Corre por la banda Aquí está Inzo Fernández Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Buena pelota entre líneas Echanse Gran ocasión Para el equipo mexicano Desde el tiro libre No tiene carne La tiene carne La tiene carne De full Ahí está Hay que llamar al lujo